Gracias a la iniciativa de la directora del departamento, coordinó o pidió colaboración a Biblioteca y a UTEDA y afortunadamente fue toda una feliz coincidencia del evento que finalmente actuamos juntos para hacer este proyecto. El vídeo realmente no está pensado para promocionar un centro o una titulación en concreto o está pensado para hacer una difusión general de las distintas titulaciones que las iSchool ofrecen a nivel global y un poco también de la visión de los profesionales que tenemos desde las iSchools. Por tanto, la promoción en sí o el impacto que pueda tener el vídeo de cara a nuestra promoción más directa pues en principio no era esa la idea, pero sí que creemos que pueda tener una, y lo estamos viendo, de hecho que tiene una repercusión importante tanto para nuestra propia imagen dentro de iSchool como de cara al prestigio internacional, tanto de nuestro departamento como de la propia universidad. como de la propia universidad. Gracias.